Canal 6 TV El técnico del equipo cafetalero, su representante de Ixtapaluca en la tercera división del fútbol profesional en México habla del encuentro que tendrán ante el conjunto de Pumas en Cantera este viernes un duelo decisivo para estar en los primeros lugares Bueno, en nuestra posición de la tabla, ahorita en el grupo 7 estamos en quinto lugar de un grupo de 15 equipos y mañana tenemos jornada contra Club Pumas en Cantera a las 13 horas que es un partido de suma importancia ya que estamos en el grupo de filiales compitiendo por calificar Uno de los integrantes del conjunto de cafetaleros, José Carlos Centena Ávila menciona que será un partido complicado pero está optimista de salir con el triunfo ante el conjunto de Pumas en su propio terreno Bueno, este viernes vamos contra Pumas en Cantera, Cancha 1 jugamos, el partido es un poco difícil, complicado ya que el equipo compite mucho tiene mucho equipo para pelear pero pues estoy tranquilo porque siento que el equipo tiene para ganar y pues vamos a venir con la victoria El equipo de cafetaleros no solamente tiene el equipo representativo en la tercera división sino también trabaja con fuerzas básicas para renovar en un futuro la sangre nueva que representa en Ixtapaluca a el fútbol profesional como señala el entrenador del equipo Nuestras edades son de 2001, nacido es 2001, que cumple 16 años y el más grande es 98, que tiene 19 años estamos por un año abajo de la edad límite de tercera división porque nuestro objetivo es formar jugadores y que lleguen jóvenes a buscar una oportunidad en primera división El equipo de cafetaleros, sus diferentes estructuras, tanto de niños y adolescentes para formar parte del equipo de lo que es la tercera división entrena los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 11 de la mañana en el estadio de Antorcha Campesina Con imágenes de Gabriel Limón, informó para Canal 6, Alfredo Cocolexi ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!